Me da tanta tristeza que las personas han adoptado por regalarle un día al amor. Solamente le dedican un día al amor en cada mes, por más triste que parezca. Un día. Empezamos con enero. En enero, todo mundo ama a sus hijos. La rosca de reyes, los reyes magos, les compran juguetes. Todo mundo ama a los niños, ama a sus hijos. Y después, ni con la tarea le ayudan, ni saben cómo van en la escuela. No saben nada de los niños. En febrero, en febrero todo mundo ama a su pareja. Le compran rosas, chocolates, el cine, la cena, montón de detalles de amor. Y al siguiente día, el arreglo de flores está en la basura. El oso está arriba del ropero, todo empolvado ahí, olvidado junto con los recuerdos del día 14. En marzo, en marzo todo mundo ama a la mujer. En marzo la mujer está aquí arriba porque es el Día Internacional de la Mujer. Y todo mundo la respeta, todo mundo la admira. Pero es un día. Y después vuelven a ponerla en el mismo lugar donde tristemente, tristemente la gente, o más bien los hombres, tienen a la mujer. Por increíble que parezca. En abril, en abril todo mundo ama a Dios. Todo mundo cree en Dios, cree en Jesús. Y todos son buenos, todos tienen paz. Porque es la Semana Santa. Y después, todo mundo vuelve a la mediocridad, vuelve a la falsedad, a la hipocresía, a donde tienes que estar cumpliendo cada domingo por compromiso o por obligación. porque de aquí a ti no te nace, porque tú no lo haces, porque te nazca. Si realmente te naciera, ¿desde cuándo hubieras empezado? Pero no, te tienen que estar obligando para hacerlo. Eso es en abril. En mayo, todo mundo ama a su mamá. Es la mejor, la mamá, la mejor del mundo. Todas las mamás son la mejor del mundo. Le traen regalos, chocolates, licuadoras, mariachis. Es más, hasta le escriben en el Face, te amo mamá. Cuando ni siquiera le compran el teléfono para que la mamá pueda leer el mensaje. Eso es amor, me pregunto yo. Durante el año, ¿qué detalle le tienes a tu mamá? ¿Qué detalle le tienes? En junio, todo mundo ama a su papá. El papá es el mejor papá del mundo para todos, aunque durante el año ni lo vean. Pero en junio es el día del padre. Y hay que quererlo. Aunque el resto del año ni nos importe cómo le va. Si tiene trabajo, si le fue bien, si se enfermó. Pero el día del padre hay que quererlo. Eso es en junio. En julio, en julio, todo mundo ama las vacaciones. Quiero aclarar, eso solamente aplica para los niños que van a la escuela. Porque para los padres, eso no aplica. Eso es lo contrario. Ellos odian las vacaciones. ¿Por qué? Porque hay que aguantar al niño. Hay que aguantarlo en la casa. Porque él ya tuvo la oportunidad de quererlo, que fue en enero. Y por ahí, el 30 de abril. Ahí fue su oportunidad del niño de quererlo. De apapacharlo. En las vacaciones ya no lo quieren en la casa. No lo aguantan. Porque tienen que aguantarlo dos meses. Y ya pasó el turno del niño de quererlo. Eso es en julio. En agosto, hay que ir a apapachar al abuelo porque es el día del abuelo. Hay que querer al abuelo porque es el turno del abuelo de quererlo. Por lo que nos ha enseñado o por lo que no nos ha enseñado. Pero de alguna manera hay que quererlo porque es su día. En agosto. En septiembre. Todo mundo es mexicano en septiembre. Todo mundo ama a su país. Hasta se pintan banderas aquí en el cachete. Todos son mexicanos. Le ponen la bandera de México al carro aunque no traiga ni placas. Pero todos son mexicanos. Todos aman a su país. Aunque quiero aclarar que se pintan banderas con la pintura de esa que se quita con agua fácilmente. Porque les va a dar vergüenza que el día 17 o 18 de septiembre todavía la traigan aquí pintadas. Porque eso sí les va a dar vergüenza. Porque ya no son mexicanos en ese día. Ya pasó el día de querer a México. En septiembre. ¿En octubre? En octubre quieren a los dulces. Que Halloween. Aunque ni siquiera sepan qué significa. O por qué lo festejan. Pero hay dulces. Hay que querer los dulces. Es Halloween. En octubre. ¿En noviembre? En noviembre es el mes más triste para mí. ¿Por qué? Porque es el mes más hipócrita. Porque la gente quiere a los muertos. Cuando debió haberlos querido. Cuando estaban vivos. Por eso para mí es el mes más hipócrita para el amor. Porque la gente ama a los muertos. Porque la gente ama a sus muertos. Y cuando estaban vivos. No los amó. En noviembre. En noviembre. El rencor. El coraje. Que olvidamos en diciembre. Y por muy triste que parezca. La gente le dedica un solo día al amor. Cuando tendría que dedicarle todo el tiempo del mundo. Por eso estamos como estamos.